Cocina Regional, Zona 1 Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos A partir de esta sesión, revisaremos el patrimonio cultural alimentario de cada una de las provincias del Ecuador. Es decir, conoceremos los principales platos tradicionales de cada territorio. El Ecuador está dividido en ocho zonas. Cada una cuenta con varias provincias pertenecientes a las distintas regiones. Para iniciar, la Zona 1 está conformada por Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Esmeraldas es conocida como la provincia verde, tierra del coco, la concha prieta, el cangrejo azul, el camarón de río y los pescadores. La cultura afroecuatoriana define sus tradiciones, festividades y preparaciones. La cocina de esmeraldas se basa en el coco, los mariscos y el plátano verde. Uno de sus principales platos tradicionales es el encocao, que consiste en combinar un marisco, pescado, concha, camarón de mar o río o cangrejo azul con una salsa de coco. Para realizar la salsa se utilizan las leches del coco y se los sirve con arroz, patacones o maduro. Carchi, la provincia de la papa y los frailejones, tierra donde la papa florece en los campos y se la sirve comúnmente asada con una salsa de queso llamada chamorra. Uno de sus platos emblema es el hornado pastuso, que consiste en la carne de cerdo horneada. Pero a diferencia de otros hornados, este es servido sobre un caldo, se acompaña con papas cocinadas. Su bebida tradicional festiva es el tardón mireño, una combinación de jugo de naranja y puntas. Inbabur es la tierra del maíz, los otavalos, las fritadas y carnes coloradas. Aquí nace el helado de paila. Frutas, el azúcar y clara de huevos se solidifican en una paila de bronce sobre hielo seco. También es el territorio donde se celebra la fiesta del llamor, con la única chicha del país que lleva siete tipos de maíces, la chicha de llamor. Las bonitísimas son tortillas pequeñas realizadas con harina de maíz, manteca de cerdo, queso y papa. Sucumbíos, donde los nativos recolectan guayusa en la selva amazónica. El té de guayusa se bebe en comunidad mientras se interpretan los sueños y se conectan con la naturaleza. Los chontacuros o mayones son los gusanos que crecen en los árboles de chonta y se consumen asados. Cómo no mencionar el maíto. La preparación prehispánica que consiste en envolver un pescado y yuca en hoja de bijao y asarlo en la brasa. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es www.udla.edu.es